Durante la visita de la agencia de noticias TELAM a la ciudad de Puerto Madryn se firmaron 105 convenios con medios locales, entre ellos uno con el municipio. Quiero darle la bienvenida al presidente de TELAM, al amigo Martín García y a todo su equipo, deseándole una feliz estadía en la ciudad, que este encuentro sea el comienzo de muchos más, que se pueda intercambiar con los medios de prensa de toda la zona, de acá de Madryn y de toda la zona, así que deseándole el éxito que todos esperamos y escucharlos al desarrollo de este encuentro. Es la agencia más confiable de la Argentina, es decir, cuando TELAM publica una noticia, todo el mundo, los medios inclusive, incluso los medios que están en contra del gobierno, tienden a creer que esa es la verdad, porque hay una metodología de trabajo que hace que se chequeen las fuentes, que no se diga nada por encima de lo que se puede asegurar y que siempre haya alguien que sea a cargo de lo que dice. Yo le he agregado, digamos, que es, prefiero ser confiable a salir primero. Llevamos ya recorridos alrededor de 55.000 kilómetros y, como dijo el presidente, más de 7.000 convenios suscriptos con medios de todo el país. Es para nosotros un honor, una alegría, llegar a cada lugar. Llegamos con mucha humildad y con la esperanza de que todos se sumen a esta gran movida que estamos haciendo, que significa, como dijo recién el presidente, romper un paradigma de la información como era hasta ahora, digamos. Y desarrollar a su vez los medios locales para que tengan el poderío periodístico necesario como para tener la presencia que cada uno debe tener en su localidad, en su comunidad. Nosotros, para estar a la altura de las circunstancias de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y desde febrero de este año, la agencia Terán ha comenzado a desarrollar servicios específicamente para los medios de comunicación nacidos en democracia y hablando de las emisoras de radio en todo el país, como así también los canales de media y baja potencia o aquellos que, de alguna manera, generan contenido para los canales de cable ubicados a lo largo y ancho de nuestro país. Es un placer tener a Telam, tenerlo a Martín García aquí, a ustedes, a sus colaboradores, porque, bueno, estamos necesitando espacio, estamos necesitando vernos, compartir con la capital y con los otros lugares del país las realidades del sur también, y bueno, tener un contacto directo con Telam y productos que nos permitan a nosotros diversificar un poquito la información. Bueno, la utilidad es realmente mucha porque nos va a permitir acceder a información de todo el país, por ahí en aspectos no necesariamente coyunturales, como pueden ser los políticos, sino también los aspectos que hacen a la cultura, los aspectos que hacen a la educación, cuestiones que hacen a la cosa social, ¿no? Esto nos parece que son realmente muy interesantes y, bueno, nos ayuda a diversificar lo que es la noticia local, ¿no? Esto es muy importante para nosotros, especialmente para la zona donde vivimos, en que muchas veces carecemos de la información más fidedigna, más verdadera, y creo que este medio es un medio que lo vamos a recibir con mucho afecto, con mucho cariño, porque nos va a mantener informados no solamente a Comodoro Rivadavia, sino que a los alrededores de Comodoro Rivadavia también.